Yo disparo siempre a donde apunto Una mano arriba hago y lo quiero a todos juntos Yo represento mi conjunto Lo quieren en la final Yo no le doy el gusto Yo no le doy el gusto Sabe que tengo el freestyle y me sale al punto justo Con los gallos hacete todo el rollo Los pibes de plaza en este gil lo hacemos pollo Hago lo que quiero Te voy a deformar Yo te palabreo y te voy a rematar Seguro este me trata de guachín Y no completa un minuto sin tirar un berretín Estos pibitos a mi no se me plantan La tercera arriba y se quedan sin garganta Lo hago bien en esto suelto por naturaleza Dispara donde apunta y se vuela la cabeza Es un homicidio O el miedo que le doy genera un suicidio Dense cuenta que en esto lo fajo Al otro no le tiro no va a decir un carajo Hijo de puta yo te exploto No pasa nada este pibe no intercala Quiso tirar rimas pero no me dijo nada A este sabe que seguro yo lo quemo Soy el nene bueno me voy con su chica mala Dale, dale, dale guacho que le mando Yo lo estoy matando a mago como Diego Armando Que te creas el jefe, eso a mi no me para Me enseñaron que a los jefes se le escupen la cara Ey boludo, seguro tengo los textos Vos contas billetes, yo los amigos que gano con esto Quiero la mano arriba tengo de la gente Cada vez que lo remato con un gil Vos no vas a poder competir Cada vez que te rimo te tiro el misil patética Esta tira métrica y el gil Todavía está soñando con su puesto en Argentina Sabes que lo rimo con el eterno Y vos no vas a poder competir Cada vez que rompo tu cabeza Quienes competir conmigo Se duro como un termo Mira como te rompo la cabeza Porque sabes que es eterno El mete a te mete hasta el fondo del infierno Para que lo entiendas Hijo de mi puta Rimo a la contienda Vos sos un rapinito de mierda Que ahora se meten las tiendas Sabes que los ritmos o gata fragata Las matas que a vos te lo entiendas El tembal del plata Yo de la calle de tierra Sabes que rimo con Floque López Una mano arriba de toda la gente Que viene con fluidez Lamentablemente vos no lo entendés No gano un quinto bueno puta Esta es la primera vez A tu casa con estilo Solamente canto rap Porque esto es más grande Esto es under Esos son los freestylers Pero esto es un escenario Puta y yo soy imparable Se puedo matar Empiezo si sos un tarado Me dispara con bazooka El brazooka azucarado Azucarado Siento golpe por setope y retarado Para tener que ganar Elba reza Reza No Vos pensás que la clavás Pero sos un tarado Ey El demonio está invocado Y ahora ya no paro la brisa Dejo que siga el tornado Va a tu casa en competencia Como bien con vos Si no tenés inteligencia En estos papeles Él no tiene existencia La primera vez duele Lo dice por experiencia Cuando entra Lucho Vos sos solo un mito Que voy a decir Que vos sos alto puntito Vos te llamas Dani Sos solo un mito Ey Daniel Yo ya dañé tu circuito Habla de mi circuito El que tiene interferencia Haciendo eso No tenés mucha coherencia Hablando mal de mi presencia Sabiendo que me prefiere vos Y también la audiencia Este no trabaja Lo que dice Con lo que hace No encaja Yo estaba en Chile Haciendo que mi mente trabaja Y voy mirando el streaming Dedicándome una paga Vos tarado En serio Te vas a hacer Encebado Habla de los cables Porque soy colocado Y porque soy una bomba Y cortaste el cable equivocado Primero Te doy un consejo Antes de mirarme a mi Mirate un espejo Que por plata De por medio So distinto Que pendejo Si la plata te hace funcionar No vas a llegar muy lejos Volve la próxima Quiero que entiendas Yo no te voy a hacer Una ofrenda Si tu hermano te peina Lo tratarían como princesa Vos te trataron como una reina Quien era el mejor Y quien como Neruda Quien vendió el humo Y quien la rima pelotuda No soy yo quien se escuda Viene a saludarme de afuera Y acá adentro es alto Judas Cuerpo de hormiga Y paso de elefante Acá Vos quedaste como un ignorante Vos Acá quedaste como un ignorante Tamaño chico Pensamiento gigante Te la hago corta No te rías No me importa Que voy a matarte Tietes y tiritas Vaso de CLB Se le vencieron las escritas Comienza el tiempo Comenzó la cuenta Y ahora arranco Tus ojos de tu cueca Tu padre vino A darte una propuesta Si se las escribe No tienes respuesta Esa es la verdad que digo Vos tampoco Vas a dormir tranquilo Si saco la Magnum Y ataco con sigilo Me quedan dos balas Lo mato de un tiro Vos te querés matar Él vende trap Pero yo el rap real Escuchas puta Como entros con estilo de Wootan Antes de rap en la cárcel Las putas de Wootan Vos vas a entender Mili Mazuta No me digas que la ropa compa Andas cuidando tu luca Decís que no puedo ganar Vos mente Cuento que esta mierda Vos decís para la gente Yo me quedo sin vos Y no sin oponente Él vendía trap Y vos fuiste el primer cliente Puedo hacer como yo quiero Para mostrarte Que el rap Rimas absolutas Si me las escribo No doy una respuesta Y si muestro que es freestyle Te lleno de preguntas Hemos demostrado tanto rap Yo tengo también Más la garganta bozorra No esperes que lo me crees Sino que lo corra Este jugador Entra la cancha y lo borra Ahora vas a ver Que yo te educo Vas a aprender De todos mis trucos Vos dijiste que yo me cruzo En tu carrera La gano a mi manera Si un Ferrari conduzco Para que veas Quien llegó a la meta Jugador invicto Te come la gambeta Para que veas que Yo no uso el bensil 1-0-1 Llevo la demécil Yo voy a hacer Que todo tu cráneo Se mueva Subí por la montaña Bajé la cordillera No es una hazaña Lo hace cualquiera Pero este baja Recontra Rápido La cadera Yo son dos Qué terrible Quilombo Te lo aseguro Te lo aseguro Bienvenidos al presente A que cojo Al pasado Y al futuro Bienvenidos a mi evento En el que te voy a llorar Momento a momento Está todo muy rápido Y lo veo lento Vos tenés bebé No tenés talento Qué onda Mibel No espero nada De este pibe A ver qué es lo que El jurado decide Este tiene HIV Y yo el HH Que sobrevive Esto es un enfrentamiento Como yo le explico Que chico este pete Este raperón No es tan fuerte Plan Voy a romperse Lo gente Manos arriba La gente de toda Esta competencia Te voy a matar Clan Te voy a mandar A penitencia Yo buscando Una rima Con excelencia Y vos buscando La salida De emergencia Yo me paro Y te declaro La guerra Vos sos una perra Y no vales caro Y eso que este raper Acá se cree una perla Pero estás una perra Y en la cara Lo declaro Son técnicas Yo juego Negro despliego En el rap Porque en el club No tengo miedo Vos me hablas a mí Pero vos siempre La fallaste Esto por la final Que con el vuelvo Me robaste Estoy tranquilo Cuando te improviso Porque sé que las rimas En el beat Las canalizo Yo solo busco el tiempo Y el tiempo Lo paralizo Te invento una rima Y en este evento Te empiezo Voy a desarmarte Tengo buenas rimas Es probable que hoy día Estos dos los mate Mejor vete a tu casa A ver Barney Voy a barnizar tu tumba Con tu puta sangre ¿Ya ves? Tengo poesía Cuando canto Mato siempre con artillería Hoy día con el lobo Formo una orgía Y no se le va a olvidar Ni con lobotomía Yo vine en un ovni Vos en una bondi O en todo caso Payaso Viniste en combi Habla de Walking Dead Eso habla Richto Y yo soy Richto Siéndole la cabeza A los zombies ¿Querés hacerlo? Dampoco compre verlo Quieren hacerlo hermano Y la verdad Que seas de rapto Hermano Esto es apto Con tu laptop Yo no soy Barney Yo soy un Velociraptor Lamentablemente Soy el mejor De esta ronda Porque represento A la mutante Replica Tienes razón Sos un Velociraptor El primero que corre Cuando pintan los guates Vos no te paras de mano Te voy a matar No compares con Arcano A vos te voy a coger Soy el lobo de Wastry Tomándome a línea de merca En la cola de tu mujer Que Richto Es Richto Siendo cráneo De los zombies Eso no es una porquería Los verdaderos zombies Caminan a las 3 de la mañana Por calles Y barrios Que nunca pisarías Te dejo en la acera Mi nena Este se quema Soy una fiera En la caldera Dame rapear sin voz No es para cualquiera Yo te parto Cuarmen luz Hoy no iba a excusa Richto ya te raja Y te baja la blusa Soy el Poseidón Que moja Medusa Tienes guantes Tengo los golpes Que Mohamed usa Sabes Rompo tu menón ¿Ves? La verdad Eres un energúmero Hoy día te atropello Te está violando Tu ídolo Estoy cumpliendo Tu sueño húmedo Yo siempre salgo esquíes Cuando canto la verdad Rompo tu talón de Aquiles Este puto se llama réplica Pero nada Me contra un terremoto De Chile Tengo y ya se improvisaron Es el Pokémon GO Porque ya todos lo olvidaron Hijo de mi puta No podés hacer esta mierda Yo soy un batistuta Playo yo en esta frase Son dos competidores en uno Porque tiene alto nacer No mírala por láser No podés hacer nada de esta mierda Este se cruza En mi camino pito de fusia No es telescopio de la NASA Es un misil de Rusia Chao, chao, adiós No entendés cómo te parto Yo no escribo los renglones No me hagas esos gestos De raperos maricones Que vos sos un gatito En la jaula de leones A estos los matan las improvisaciones Me quieren competir Y no, no me aguantan los renglones Es el gatito en la jaula de leones Y vos sos la morsa Que se come tiburones No entendés que soy más under Ey, qué pasa Si este se llama under Te sacan las batallas Y vos te cagás de hambre Imagínate la cota Traigo flow del bueno Yo solamente lo derroto Es que las rimas son suicidas Él se caga de hambre Y él en su puta vida Lo voy a masajar solo con un skin Tenés razón Yo soy el rey del berretín Y vos rapeás más triste Que la muerte del payaso Plim Plim Este no me cuenta con suelo Anda tanas así Y pincha medio cielo ¿Quieres competir conmigo? Yo entro en el vuelo No soy la foca Tu hermana Pica en este anzuelo No me puede ganar Te digo Él se cree muy bueno Pero siempre lo intimido Él es un chileno Muy buen amigo Es chileno Chilena Y se termina el partido Este es el rap Que lo voy a matar Dicen que te lo pero No podés usar Este es un fan Que pensá que sos el number one Ahora no tira típica Se dedica a llorar por Damp Ay, Augetín ya no está Ay, Augetín ya no está No podés rapear Porque lo reviento Su métrica no lo hace todo Lo hace es lo que no tiene talento Yo lo culpino No tiene los saces Y en la base lo asesino Si te gano Marco ¿Para qué mierda vino? Se ve que le gusta La garchada de Argentino Así se tecniquea Los que dicen Que en su reino Tienen ninguna idea Yo te parco Al contraste Sabes que no es bueno Si al mejor vos te encontraste El rey de la métrica Añel Ni sasco máster Cuéntenle que en Argentina Hubo un dios que salió antes Te fuiste porque vino Scotty Pippen Te cagaste También en la Valker Hoy no es Toretto Se confundió De Paul Walker Ya estoy acostumbrado A derribar gigantes No me has intimidado Te has parado adelante Obvio que la campera A mi no me queda grande Si al séptimo escalón Nunca pudiste levantarte Ven nacimiento Si entro en el verso Entro metido En el nido Este texto Es hilo Defino Es delino Y por cierto Mato a este niño En vivo y en directo Yo no te tengo miedo No es el quinto escalón Es tu escalera al cielo Para que vean que Pasa el ridículo En esta batalla Te va a pesar el título Voy a hacer que te le falte Hijo de mi puta Voy a hacer que resalte Me pesa el título No importa que me falte Mientras más pesado Más te va a doler Cuando te impacte Acro te fuiste Tanto tiempo Te llevó el viento Es obvio que hoy en día No tenés talento Deja a los pibes buenos En el movimiento Yo soy rapero O mierda con resentimiento De que abandona la partida Puede darla de por vida Y que el talento No dura pa' toda la vida El metal que se queda Estás quieto Es el que se oxida Le voy a generar Una mala praxi Se va ahora Piranetaxi Dice que No me ganó Pero casi Hay traumas Que no se te olvidan Fácil Hoy día yo creo en rimas Por eso yo te noqueo En la tarima Tú eres seco Yo he cortado tu cuello Como jerkes Con el puto Leonidas Voy a matarlo en el momento Este solo se va pa'l barril Mírele la cara Solo es su gil Tira buenas estructuras Por la cara de albañil Estoy matando Negro sabe bien Te vengo con el flow Y los misiles Dale puto Volvete para Chile Contale que te violó El dealer de esquiles No es molestia Ganarte sin hablar De tu vieja Es verdad Tengo muchas orejas Para escuchar tus gritos Y después todas tus quejas No es adversario Mi rap ya te parte el cráneo Vengo a atacarte Soy un hermitario Este no es Leonidas Es el león de Narnia Porque nunca sale del armario Ves que te ejecuto Cuando en el hereje Siempre repercuto Vino de negro Y su futuro Es más oscuro Que el tarmater Cuando está de luto Cállate Si no tenés nivel Estoy marcando Con la rima Siempre sueno al cien Él es una base Incompleta Friel Si no tiene a clap De fondo Nunca suena bien Oh Rito te asesina Rimas clandestinas Ves que yo mato Al de Argentina No hables de base Que los compases Tengo base Y te estoy violando Sin vaselina Por eso yo te ataco Con la bala ancha Formo la avalancha Soy Marcelo Salas puto Y hoy te gano En tu propia cancha Oh Cállate en el problema Te voy a matar MC Rapido en el sistema Dice que él viene Con la avalancha Y yo soy lava ancha Que por dentro Ahora te quema Oh Parto tu cabeza niña Tengo la destreza niña Te parto cual quesadilla En la nariz tiene un aro Soy la niña del aro Porque conmigo va a quedar Con las pesadillas Contigo provocando el estilo Simplemente le da el daño Porque este pendejo Yo hoy le causo daño Piden que se pudra Que quieren que se pudra Si esos dientes ya Se pudieron hace años Oh Mirra siempre en la doblega Tengo el estilo Soy el estratega Se acerca Navidad Se acerca Nochebuena Y el clen solo pidió Una dentadura nueva ¡Oh! Dijo de perra, de perra Mirra viene con rap Y siempre lo concuerda Porque sabe que yo a los pacho Solamente vuelo en plazas Con el piteriacho Porque si no, no No le da la voz Vengo haciendo rap Con un estilo atroz Recién cuando el detro Perdió contra Wos Y le dijo al detro ¡Yuju! Para mí pasate vos Te la acoté Te la acoté Fija Te la acoté Te la acoté Fija Le gustó tanto el yuju Que grita Yija Arriba de mi pija Nos vimos Dios A ver Si este se entera Esa estuvo buena Sabes que pedís Para Navidad Uno que valga la pena No soy Dios La verdad es que no soy Dios Y si hablemos de trueno Hablemos de que es mejor que vos Sabes por qué Así se complica No hay réplica Ni bail no réplica Pero el estilo del clan Te la reaplica Jugar con las palabras Al carajo el mono O ha salido de la jaula A sangre fría Es Ander o Dan Nadie lo sabía Este es mi hijo Imagínate Mi nina En realidad Más que tu padre Yo soy tu abuelo Tu verdadero padre Siempre será mi rima Vengo Con el estilo Siempre improvisando La mano está al aire Todo el mundo agitando Dice que cuando rapea A mi se me para Que onda putita Me la estaba fichando No vas a poder ganarme Mírame a los ojos Si vos querés darme Cuando tenía su edad Estaba más de la cabeza Al que no conoce al vos A cualquier guacho le reza Esa es la cruda realidad Justo te la pongo Con toda la habilidad Yo te meto Que es la lata de atún Yo la rapeo Pesado como Big Boon Es el trueno El que no se gana Chispita Quiere ser dinamita Y no se gana Chasquibun Escapul ¿Sabes cierto? Lamentablemente Buscas agua en el desierto Él me habla de que es un dios Eso es cierto Te aviso Que todos los dioses Están muertos Mi rap lo clavo Hijo de puta Es el talento improvisado Represento aquí Tu escalón Tarado Lo represento Más que vos Y sin haberlo ganado No va a rapear Porque su rap lo corrompo Ok Sabes que mi rap No me hace mejor No van a rapear Porque este yo lo alejo La verdad es que Toma birra este pendejo Si la Brahma se la compra Con la plata de sus viejos Tiempo Si entro lo hago Te forma muy grosso No puede pararme Sabes que soy el coloso Oso Te amago Soy el oso La gente me quiere La gente me quiere Truenito Se me puso celoso El guachín ¿Qué está pasando? Yo tranquilo todo Fresco como el mango No vale ni dos mangos Yo armando la jugada Para nada camarada Diego Armando Si, si Este es una rea Quiere con mi flow Para mi que se cualquiera Habla de mi viejo Para mi que sos cualquiera Si llega el su viejo Lo trague de la correa Guacho yo te estoy matando No bude conmigo Porque estoy acomodando El equipo chico Que tiene más aguante Y con que el equipo grande Me hago el doble de gigante Lo traigo con la rima semana Hoy no hay bambam No suena la campana Porque gana el taca-taca La reconcha de tu hermana Esta rima elevada Viene muy bien Yo le pongo un contenido Que vos sos un simio Yo también lo pienso amigo Porque en tu verso Hay retroceso evolutivo Sabes que no uso tu Argumento de los dientes Porque eso es un regalo Sin hablar de tus tenientes Ni entender que vos sos malo ¿Sabes por qué? Yo Esta Esa bomba así se acota Tiki-tiki Taka-taka Tukun-tukun-tukun Tu corazón explota ¿Sabes lo que pasa Shaggy? Daniel Sam primero Tuvo que aprenderla de mi Shaggy La verdad me recebo Con el chiste Pero Este Es un pan triste Tu culo queda seco Si conecto Ecoteco Mento que esta batalla La perdiste Y esta no la sabías Yo Y esta no es pa' que te rías Pedazo de puta ¿Para qué querés 10 lucas? Si no podés Contra Lucas Matías Sabes muy bien que detono el bombo Lo voy a matar si soy un titán Es el clan Y hoy va a quedar araclado Pero en el fondo Prendo fuego Uya, uya, ey Este lo van a tener que venir a buscar en grúa Yo rapeo mientras hago el hula, hula Lo tengo a crua delante Grita, uya, uya En serio grita en la cara el que tiene de frente Gritar sin decir nada Síndrome del impotente Le gusta mostrarla Le gusta, le gusta la parla Es de los que le gusta agrandarla Pero no se le pone firme cuando hay que usarla Yo te pego y te saco todo el bus Cuando vengo con mi rap Represento a mi cruz Yo rapeo contra la cruz Huele a Agustín Cruz Te van a crujir los huesos cuando te rompan la cruz Dice que no se me para Me espiaba cuando estaba con tu hermana ¿Cuál es tu problema? Me pone en la cruz Igual sobrevive Para que vea que te mato con nivel Dios y el diablo Juntos me persiguen Saben que a este guacho yo lo tapo Son mi padre orgulloso Tu hijo a vos te pasa el trapo Vengo con freestyle Y entro soy decisivo Me meto en la pista con un flow más que pasivo Mis rimas le pegan cual ácido corrosivo Lo deformo y lo entierran como un no reconocido Es normal que siempre la desdoble Y me quiso matar pero que muy poco hombre Yo juego en la cancha que enemiga Y con más razón Mis goles valen el doble Vos sos un pichi No me importa si acá vos sos el pichichi Me sale que este kill haciéndose el hombrecito La paso de taco y la pico de sombrerito La verdad que no vengas con vocaciones Te falta subir un poquito las revoluciones Tranquilo que entro en acción No subo revoluciones Yo hago la revolución Esa es la diferencia entre yo y el cagón Que tiré una rima sola y te mandé para el cajón Me mandaste pa'l cajón Pero llevo ventaja Caí y reboté Morí en un poco y caja Hoy lo mato Lo mato Manzimio Síndrome siempre de su egoísmo En el campeonato que él salió segundo Hoy no hay excepción Le va a pasar lo mismo Esta que es tu perdición Con mi rap como adicción Yo te doy una lección Acá no hay reyes Gil esto es Argentina Y a los falsos reyes Los mando a la guillotina Sabes por qué yo me siento como en casa Porque esto es como una plaza Porque cada vez que alguien me da masa Vuelvo y le digo Guacho que es lo que pasa Comienza mi tiempo Libera tu cuerpo De esto Él no se va a ir contento Tiene los diez mil Ya en la corona Yo me llevo coronado A todo el movimiento El pobre se hace rico Siga nadie Lucas Pero sos pobre de alma Y eso no va a cambiar nunca Así que fuiste para afuera No pasa nada Guacho ya te saco en la primera Guacho te parto Te agarro un infarto Nombraste a terceros Vas a terminar en cuatro Guacho yo lo hago a diario No me importa Represento Galbarrio Te faltan huevos Y también te faltan varios Nombran a terceros Son efectos secundarios 3, 2, 1 Guau